Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Víctor Sarastumel. ¿En dónde nos encontramos el día de hoy? Ok, nos encontramos aquí en Fonógrafo, el café ligado a tus recuerdos. ¿Y qué servicios brindas al público aquí? Tenemos una gran variedad en lo que son alimentos y bebidas, pero nos enfocamos en lo que es el concepto de balada romántica. Como tal, queremos que la gente de 50, 60 años puedan venir y pasar una noche agradable aquí junto con su familia, pues puedan vivir momentos que ya pasaron de moda. Quizás son algunos recuerdos, pero puedan revivirlos con la música que nosotros tenemos. ¿Qué tipo de bebidas es las que venden comida? Tenemos desde lo que es el tradicional cappuccino americano, hasta bebidas de especialidad, como lo que son taro, griego, pues varias bebidas, tanto frías y calientes. Contamos con una barra de lo que es mezcalería, que son cócteles a base de mezcal, y también con lo que es un área de crepas. Manejamos lo que son crepas gourmet, fuera de lo común, así que si a ustedes les gustan las crepas y alguna bebida rica, pues tienen que venir a Fonógrafo. ¿Y qué direcciones y qué horarios nos demanen? Trabajamos todos los días con un horario de 5 de la tarde a 11 y media de la noche. Sí, estamos sobre calle Alarí, esquina de Toxapotlán, aquí en lo que es Villa de Sanchila. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos aquí en el Fonógrafo. Gracias. 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 Gracias.